oreo y mí me apresale el pote de verlo que si el pinion le dejeme de catlixer y no me peça de tu pata que rico perfume le hifera a pesar de que era 4p de verlo no, a veces como tienen que ver qué es difícil, o menos, o menos, o menos, o menos, o menos, No, pruebe a los patas. 이라, que el rico perfume y ya. A pesar de que no... No, a veces cogeña le a ver que era el sílever. Si, el rico ya... Y ya está en la vida. ¡Gracias!